Y hablamos de lo que fue la presentación desde el Departamento General de Irrigación en cuanto al nivel de agua que tendrán los ríos para este año 2023-2024. Como lo decíamos en los títulos, el detalle a resaltar aquí es que durante el verano no va a faltar agua, eso es lo importante. Pero, ¿qué significa esto? ¿Cuáles son los metros cúbicos que tienen los ríos y que va a estar circulando durante este año 2023-2024? Decimos 23-24 porque va de octubre de este año 2023 a septiembre de 2024. Bueno, lo repasamos en las siguientes placas entonces para saber cuáles serán los números en definitiva y por qué es que tenemos entonces un 50% más de agua que va a haber en los cauces, sobre todo de la cuenca del río Mendoza, que es de la cual vamos a hablar. Y ustedes ven aquí entonces lo que es la comparativa entre un año con sequía severa, el 2022-2023, y lo que es este año entonces de normalidad en 2023-2024. Y hacemos la comparación, 800 hectómetros cúbicos tuvo en 2022-2023 contra 1.378, lo que se pronostica para este año. ¿Y por qué hablamos de sequía severa durante el 2022-2023 y ahora este año normal entonces durante este de 2023-2024? Bueno, porque durante los últimos 12 y 13 años es que hubo esta sequía severa. Y ahora volvemos a la normalidad, pero normalidad comparada contra 30 años atrás, es decir que veníamos de 12 años seguidos de sequía. Vamos a ver la próxima placa para poder hablar de este 50% extra de nivel de agua que van a tener sobre todo lo que es el sector del agro. Fíjense ustedes, durante el 2022-2023 el caudal del río era de 800 hectómetros cúbicos. El servicio público, es decir, cuando uno abre la canilla y sale el agua para el uso doméstico, se destinaban 250 hectómetros cúbicos. Y al agro entonces solamente le quedaban 550. Y vamos a este 50% extra que tenemos, porque va a escurrir 1.378, el servicio público sigue teniendo la misma demanda de 250 y entonces para el agro es por eso que van a tener más de 1.000 hectómetros cúbicos esta temporada 2023-2024. ¿Esto significa que podemos hacer un derroche de este recurso hídrico? No. ¿Cuál era la comparación que hacían desde irrigación para pedirnos que cuidemos el agua? Y lo comparaban con aquel productor que está acostumbrado a que cada vez que le toca el turno de riego tiene cierta cantidad de litros y dice, si no hace falta, no hay que regar por demás. Y lo comparaban con el uso doméstico de casa. Es decir, si yo todos los días me baño en total 10 minutos, eso equivale a cierta cantidad de litros. Pero si un día no me bañé, al día siguiente no voy a bañarme durante 20 minutos porque no utilicé el cupo de 10 minutos de agua del día anterior, sino que voy a seguir usando esos 10 minutos. Esto era lo que le pedían al agro, que cuiden el agua. ¿Por qué? Porque estamos en sequía más allá de este año normal excepcional. Es decir, que el año que viene volverá entonces a haber seguramente escasez de agua. Este 99% que teníamos hoy, el año que viene volverá seguramente a ese 50% de la temporada pasada, 2022-2023. Y por eso es que nos piden que cuidemos el agua. ¿Cómo va a ser entonces? ¿Y por qué es este año normal y excepcional? Lo explica Sergio Marinelli, quien es el director general del Departamento de Irrigación. Llevamos prácticamente 12 años y 13 en algunos ríos con esa nueva normalidad y hay que seguirle llamando la nueva normalidad a los años malos, con poca agua, porque si bien este año es un año normal, normal quiere decir que estamos muy cerquita en el rango de los caudales medios históricos, que es el promedio de todos los años que se tiene registro. En este caso es el año medio, el año normal. ¿Qué va a pasar a futuro? Bueno, vamos a seguir teniendo variabilidad climática, vamos a seguir teniendo años buenos y años malos, pero la tendencia es a la baja. Pero quiero remarcar esto, es un año, lo que es un año normal, a pesar del nombre, yo creo que es un año excepcional a futuro. El año pasado tuvimos 800 hectómetros cúbicos aproximadamente disponibles, en cambio este año vamos a tener más de 1000 hectómetros cúbicos, con lo cual sacándole los 250, la proporción que le queda al agro es prácticamente de un 50% más.